Música Caeré lentamente, soy una espía, un espectador Y el mentirador, desgarrándote, sé que me excita pensar todo Hasta donde será él, es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Sólo así, yo te veré A través de la inversión americana Palma, palma Palma, 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 palma Pico, pico, pico y palma Palma, 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 palma Los manos ¡Los de huevo! ¡Hurra! Hoy desperté con un montón de marcas en mi piel Alguien por la noche me navegó Quiero saber si esto fue la gracia de tus labios Hay perfume de mujer Frotado aquí El conjuro de un cuento de amor Ya bien, amor, lo puedo sentir Y por las noches puedo sentir su calor Su dulce magia me hace perder la razón Y de mi sueño creo que un día escapó Para esconderse dentro de mi corazón Palma, palma